Los fundamentos de informática que vamos a ver en el tema de tecnología de primero de la ESO se van a basar sobre todo en tres partes. Lo primero va a ser ver un poco la historia de la informática. Posteriormente veremos qué es el ordenador y qué lo compone, tanto hardware como software. Luego el punto 3 lo veríamos a través de un trabajo y por último este tercer punto que vamos a ver, el punto 4, será el punto de redes de ordenadores, cómo se conectan entre sí y qué hace falta para conectarse a la red. Bien, la historia de la informática ha pasado por muchas fases, por muchas etapas, pero lo importante que nos tiene que quedar también es qué es la informática. Bueno, es la ciencia instrumental que estudia el tratamiento automático de la información por medio de sistemas mecánicos, eléctricos y electrónicos. De hecho, los primeros ordenadores funcionaban con tarjetas microperforadas y cada tarjeta simbolizaba una introducción del teclado, por ejemplo. Por ejemplo, había una tarjeta que era la E, otra que era el 3, otra que era el más y según introducías unas u otras tarjetas a la máquina, hacía unos u otros cálculos. Luego posteriormente se añadió la electricidad, los semiconductores, las válvulas, los transistores, hasta que llegamos a los microprocesadores. Pero eso lo veremos en el siguiente punto, en la siguiente diapositiva. Lo que nos tiene que quedar claro de aquí también es el proceso básico de la informática. ¿Qué hace un ordenador? Pues bueno, a un ordenador o a una máquina informática se le pasan una serie de datos. Hay datos de entrada. Esos datos, la máquina los procesa y hace operaciones con ellos, para luego, finalmente, enseñar el resultado de una operación, el resultado del tratamiento de esa información. Por ejemplo, a una calculadora tú le pones 2 más 2, entrada de datos. Procesamiento de datos, la propia suma. Y sale de información que en la pantalla te ponga 4. Ese es un ejemplo. Como he comentado, las etapas de la informática han ido evolucionando, sobre todo desde mediados del siglo pasado. En la primera etapa, desde el 46 hasta el 58, eran sobre todo ordenadores que funcionaban con válvulas, relés y, como he comentado, tarjetas, tarjetas microbeforadas. Eran máquinas muy rudimentarias y prácticamente era un funcionamiento mecánico. Posteriormente, cuando se pudo añadir transistores más pequeños a los equipos, en la segunda etapa, desde el 58 hasta el 64, los ordenadores bajaron o empezaron a ser mucho más pequeños. De hecho, cabían en un cómodo y práctico armario. Sobre todo pequeño. Posteriormente, la tercera etapa, desde el 64 hasta el 70, lo que se hizo, o en lo que se innovó, fue en la aparición de los circuitos integrados o chips. Que permitían minimizar aún mucho más, directamente minimizar, el tamaño de esos ordenadores tan grandes que parecían neveras prácticamente. Hasta parecer un ordenador prácticamente de lo que tendríamos hoy. Desde luego, mucho más rudimentario. Cuando aparecen los microprocesadores en la cuarta etapa, del 70 al 81, y los ordenadores creados en este periodo, además de ser más pequeños, eran mucho más rápidos en la velocidad de cálculo. Así que ganaban en dos sentidos. Después, posteriormente, en la quinta etapa, no se desarrolló como tal un gran avance técnico, sino lo que se hizo fue la viralización o la globalización del uso del PC, del ordenador personal, personal computer. Y lo que se hizo realmente fue que se empezó a vender en todo el mundo, y todo el mundo empezó a gastar un ordenador como una máquina o como una herramienta de trabajo. Eso ha llegado hasta nuestros días, puesto que la quinta etapa era desde el 81 hasta el 2011. Y a principios de década, podríamos hablar de una sexta etapa, que sobre todo está encabezada por la computación en la nube. Ya no importa la potencia del ordenador, sino mucho más la capacidad de conexión a red. ¿Por qué? Porque tú puedes enviar los cálculos y las operaciones que tenga que hacer el ordenador o la máquina, y un servidor mucho más potente que tu propia máquina te devuelve los resultados. Esto, por ejemplo, podemos verlo con la consola de Google, Google Stadia, que lo único que necesitas es tener buena conexión para enviar y recibir los datos del juego, que te está calculando un servidor mucho más potente, obvio, que tu móvil o tablet para poder ejecutar un juego de tanta potencia. En el futuro, ¿qué se espera de la evolución de los ordenadores, de la informática? Bueno, pues las mayores vías de estudio se centran sobre todo en los ordenadores cuánticos, que acelerarían a pasos agigantados, prácticamente inimaginables. De hecho, son tan inimaginables que cuesta de estudiar. Bueno, se adelantaría muchísimo en velocidad de cálculo. Operaciones que ahora tardan 10 minutos en hacerse, que las hay. Pues podrían hacerse en 10 segundos prácticamente con un ordenador cuántico. Pero como ya he dicho, es prácticamente ciencia ficción hoy por hoy, aunque se están consiguiendo algunos avances. Entonces, ¿qué tenemos? Un ordenador. Un ordenador, por tanto, es una máquina electrónica que recibe datos del exterior, los manipula en su interior de forma aritmética o lógica, y finalmente presenta los resultados de nuevo al exterior, es decir, cumple el proceso general de la informática. Un programa informático es un plan para resolver los problemas aritméticos o lógicos que plantea el tratamiento de datos que se introducen en el ordenador. Básicamente es una herramienta que te va a permitir realizar unas u otras tareas. Entonces, ¿de qué se compone el ordenador? Dos partes principales. El hardware, que es el soporte físico, el conjunto de dispositivos que constituyen la arquitectura del ordenador. Es decir, la propia máquina. ¿Vale? Y se compone sobre todo de dos partes. Una que sí o sí tiene que tener y otra, pues que no hace falta para que funcione, pero sí que para que lo utilicemos. Bueno, la CPU o unidad central de procesos es la placa base que contiene los elementos que permiten funcionar al ordenador. Que permiten funcionar, ¿eh? Sin estos no hay ordenador. Bueno, son el microprocesador, que ejecuta todas las órdenes y controla el funcionamiento del ordenador. La memoria RAM, que guarda los programas y los datos con los que trabaja el ordenador para acceder rápidamente. La memoria ROM contiene la información básica necesaria para que el ordenador funcione. Por ejemplo, aquí estaría el sistema operativo. Las ranuras de expansión permiten la inserción de tarjetas que mejoran las prestaciones del ordenador. Más RAM, una mejor gráfica, etc. Los buses, los puertos e interfaces, mejor dicho, los buses, son pistas o canales que conectan entre sí todos los componentes de la placa base. Mientras que las interfaces permiten conectar periféricos exteriores. Ahora hablaremos de eso, de los periféricos exteriores. Y por último, el disco duro almacena los programas instalados en el ordenador y también los archivos y ficheros recogidos. ¿Vale? Sería como un poco los recuerdos del ordenador. Y antes hemos comentado los periféricos. Pues estos son instrumentos mediante los cuales es posible suministrar datos al ordenador. Los hay de entrada, como por ejemplo el teclado o el ratón. De salida, como la pantalla o la impresora. Y de entrada y salida, que ahí podríamos tener una impresora multifunción, por ejemplo. El software, ¿vale? Es el soporte lógico. Son los programas que permiten que el ordenador funcione. Y los hay de tres estados. El software de sistema, básicamente los sistemas operativos, es el conjunto de programas que habilita el ordenador para llevar a cabo las tareas de tipo general. Son los sistemas operativos, los drivers o controladores de dispositivo y los programas de utilidad. Básicamente es los programas que hacen funcionar el ordenador. Sin estos programas tampoco tendríamos ordenador. Igual que sin la CPU no tenemos ordenador o sin alguno de sus componentes no hay ordenador, sin este tipo de programas tampoco habría ordenador. Digamos que la CPU es el cuerpo y el software de sistema sería, por decirlo de alguna manera, el alma. Los lenguajes de programación, a su vez, permiten introducir en el ordenador las instrucciones necesarias para ejecutar programas. Es decir, es cómo habla el ordenador, cómo nos comunicamos con él. Los hay de bajo y de alto nivel. Los de bajo nivel son sobre todo el sistema binario, ¿vale? Sistema de unos y ceros que la máquina interpreta como pasos o no pasos de electricidad. Y pues mecánicamente funciona con ese sistema. Y los de alto nivel pues serían, por ejemplo, Java, C y Pascal, etc. Un montón de lenguajes de programación con los que yo puedo fabricar software de aplicación. Que es el que ha sido creado para solucionar los problemas concretos. Un programa que me escriba, un programa que me haga cálculos, un programa que me conecte a internet, etc. Los sistemas operativos, como hemos comentado antes, en el anterior punto, son como el alma del ordenador. Pero claro. Y el conjunto de herramientas que hacen que funcione, desde luego. Las redes de ordenadores, hay que entender que son, o que es una red informática, es un sistema de ordenadores y otros dispositivos conectados entre sí, por cables. O de manera inalámbrica, de manera que puedan compartir información. Seguro que conocéis una red que se llama internet, que conecta a todos los usuarios que se conecten a ella. En un ámbito global, por ejemplo. O también podemos tener una red en el cole de ordenadores conectados por cable. Que es, por ejemplo, lo que tenemos en el aula de informática. O, por ejemplo, los dispositivos que tenéis en casa se conectan todos al mismo Wi-Fi. Así que, por ejemplo, ahí también tendríamos una red de ordenadores o de equipos informáticos en general. Bien, ¿qué tipos de redes tenemos? Bueno, pues generalmente, a pesar de que hay muchos más tipos y más clasificaciones, vamos a ver dos. Una red conectada en un área limitada se conoce como red de área local, o LAN. Que generalmente se circunscribe a un área geográfica limitada. Limitada y pequeña. Pequeña entre comillas. Son, básicamente, ordenadores y equipos que se conectan entre sí. ¿Vale? Y están relativamente cerca. Como he comentado antes, la red de ordenadores que tenemos en las aulas de informática es una red LAN. De hecho, es una red LAN cableada. Porque tiene un cable y todos se conectan a un bus y luego todos se conectan al servidor. Una red extensa, por su parte, o WAN, es un grupo de dispositivos o varias LAN conectadas en un área geográfica mayor. Por medio de líneas telefónicas o semejantes. Incluso pueden ser inalámbricas. Y como he comentado antes, el ejemplo más conocido es Internet. Que conecta millones de usuarios, millones de equipos a una única misma red. Y obviamente es una red mucho más extensa que una red de área local. ¿Cómo nos conectamos, por tanto, a Internet? Bueno, pues hay que ver que las conexiones a red se establecen a partir de tres partes o de tres ítems. Porque necesitamos que se identifique nuestro ordenador en la red. La dirección IP identifica al equipo en la red. La máscara de subred se usa para identificar la red a la que está conectado el equipo. Por ejemplo, la puerta de enlace predeterminada identifica al dispositivo empleado por el ordenador para acceder a la red deseada. Por ejemplo, una dirección IP me la da el router, ¿vale? El router de Internet. La máscara de subred sería la red a la cual se conecta, a la red de teléfonos, ¿no? Por ejemplo. Y la puerta de enlace predeterminada sería propiamente dicho el router, ¿vale? Que nos da la IP. Así que la IP es el ordenador, la máscara de subred es la red de teléfono y la puerta de enlace es el router, el que gestiona la conexión a la propia red telefónica de Internet. Hasta aquí el tema de fundamentos. Obviamente, habría que ampliar muchos más, muchos conceptos, pero esto es un tema de introducción solamente a la informática. De hecho, hay una asignatura que profundiza más sobre ello, pero bueno, estamos en tecnología y no en informática. Así que simplemente era dar las nociones básicas desde el punto de vista tecnológico de la informática.